para creer en otras palabras me están pidiendo algo que ustedes puedan ver y no es por vista es por convicción y todo lo que por convicción por aviso del Espíritu a su Espíritu tomaron aceite pues ya están preparados y los que no tuvieron convicciones porque anduvieron en la carne porque no pueden oír la voz del Espíritu y entonces dicen, ah no será tan así, ya no sé, pero de pastor asusta a la gente así piensa la carne y así piensan las insensatas no se prepararon y entonces cuando venga el Señor ¿dónde está el Espíritu Santo? no lo tienen ¿y cómo van a presentarse para la hora que viene? ¿cómo van a enfrentar lo que viene? Isaías 58 habla del ayuno y es lo que el Señor me ha puesto en estos días no sé si lo ha notado, culto tras culto clama a vos en cuello no te detengas alza tu voz como trompeta estaba allí diciendo Señor yo no quiero ir a hablar lo que yo quiera hablar Señor ¿qué es? y pasé por aquí y me decía no pasé por allá y me decía no digo Señor ¿qué quiere que predique? y Él me trajo aquí y cuando lo empecé a leer dije sí es lo que me has estado haciendo hacer me has estado haciendo esto no sé si tuvieron el culto pasado y el otro y el otro parece que no parece que no quepo dentro de mí clama a vos en cuello no te detengas alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios me piden justos juicios y quieren acercarse a su Dios ay santo de Israel esto debería denunciarse en la televisión para la ciudad de Salto y decirle a toda la iglesia evangélica del Uruguay y decirle iglesia de verdad saben la hora que viven de verdad se están dando cuenta de la hora que están viviendo de verdad están comprendiendo que la aguja del reloj ya están en las 12 y que solamente el segundero ya va del 10 para arriba y va rápido y va y va y va y se acaba el tiempo este verano que pasamos este verano que pasamos allá por noviembre, diciembre el Señor me mostró un gran carretel negro y la última vuelta del carretel ya había comenzado a desenrollarse y el Señor me dice mire que va a ser de sorpresa observa lo que va a pasar y se movió un poquito el carretel y era tan pesado el cable que se soltó solo dice ya por su propio peso va a caer yo le digo Señor debería tener dos ganchos allí en la punta dice más no lo tiene porque se soltará será de repente y solamente un movimiento no más y yo no pude ver la punta al carretel o sea que estaba como colgado allí en el carretel y ya solamente un poquito y el mismo peso lo soltó dice ves así será un pequeño movimiento más de Dios y se acaba esto y el Espíritu Santo ya nos permitió explicarles lo que el Espíritu Santo Dios quería decirles que por qué razón es así porque hay una agenda de Dios que viene empujando y esos son los dolores de parto ya los dolores de parto vienen o sea Dios no va a cambiar porque ya es la hora es la hora del niño nacer es la hora del anticristo venir es la hora de arrebatar un pueblo es la hora de la boda del cordero es la hora de los juicios del Señor es la hora que comience el milenio por tanto Dios dice tengo una agenda no hay no hay más tiempo lo que no hay en el cielo para que Dios me conceda dijo Jesús es tiempo el Padre no tiene más tiempo para mí el Padre ya le dijo a Jesús ve por la iglesia y Jesús se puso a clamar y el Padre le dijo le daremos solo 5 minutos más y eso fue en el año 2014 desde abril del 2014 siguió andando el tiempo algo cambió porque en los países árabes multitudes de personas se están convirtiendo al Señor multitudes donde uno jamás pensó que iba a llegar el Evangelio con la fuerza que ha llegado Afganistán Paquitán Arabia Marruecos Etiopía Egipto se están convirtiendo y hay iglesias poderosas y no les importa lo que digan los árabes ni el Estado Islámico se están convirtiendo al Señor y son multitudes yo digo aleluya ha llegado la palabra a los más recónditos lugares del mundo y ya en otros lugares empiezan a cerrarse al Evangelio y no permitirán que se predique la palabra como está pasando en México en este momento y como está pasando en Rusia en este momento y como están hablando ya en Estados Unidos de prohibir la palabra de Dios a todo lugar público y les digo que el Papa habló con los funcionarios de Google y con los funcionarios de Facebook para prohibir todo lo que hable de Cristo o de la Biblia o sea evangélico en las redes sociales van a cortar todo lo que es Evangelio en Google en YouTube y en Facebook quédese tranquilo y cuando lo veamos digamos bueno se acabó estamos ya realmente viviendo los tiempos que el Señor dijo yo espero que el pueblo del Señor sea avisado pero el pueblo del Señor Dios no le va a avisar si al pueblo del Señor no le interesa ahora el que está velando y el que está buscando y el que está como atalaya de mañana tarde y noche oirá la voz del Señor hijo se acaba el tiempo y el Señor con seguridad que le va a decir hoy a las 2 de la tarde abro el primer sello hoy a las 2 de la tarde suena la primer trompeta hoy a las 2 de la tarde se acaba la gracia estoy seguro que Dios le va a avisar a su pueblo porque a su pueblo lo que está en el secreto del Señor seremos avisados que hermoso que a usted Dios le hable verdad que tremenda experiencia que gozo más grande saber me conoce y me habló porque confía en mí eso significa tanto y por qué Dios no habla a su pueblo porque su pueblo está muy afanado en su propia vida como el Señor nos habló este domingo en su propio reino y Dios no quiere que tú vengas a la presencia de él a hablarle de tu reino Dios quiere que tú vengas a adorarlo a exaltarlo y a estar dispuesto que él te hable de su reino que es para donde tú vas eso cambia nuestra oración no presentarme ante Dios para ver que me pague las cuentas y que estoy sufriendo por el perro que está enfermo y por mi esposa que se va de casa y por mi esposo que se va de casa el Señor dice eso está todo arreglado si ustedes estuvieran adentro de mi presencia porque en mi presencia yo he provisto hasta para sus huesos cuanto más para su casa pero nosotros nos negamos a venir a la presencia de Dios porque estamos muy afanados y el afán nos consume y así va a ser agarrado mucho pueblo de Dios pensando pensando solo en que comer en que beber como el dijo en su palabra los gentiles buscan eso los que no tienen a Dios viven esa vida pero no mis hijos mis hijos están atentos a mi voz porque yo los quiero dirigir ¿acaso no le regalarías a Dios un cambio en tu vida sabiendo que ya nos vamos? ¿acaso no le regalarías a Dios una forma distinta por lo menos estos últimos días que nos quedan o meses que nos quedan aquí en la tierra? no se enoje conmigo pero yo pienso que nos pasaremos aquí el próximo invierno yo les venía diciendo a ustedes tal vez ni esta navidad llegamos aquí y que si cada trompeta la quiere transformar en una semana y si cada trompeta él la quiere transformar en una semana y nos quedaría solamente cuatro semanas más dos sería un mes y medio y antes de diciembre ¡pum! arrebata la iglesia pero él va a cortar por eso él dice del día y la hora nadie sabe ni siquiera el hijo ni los ángeles sino sólo el padre el verso 4 dice he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño iniquamente no ayunéis como hoy para que vuestra oración vuestra voz sea oída en lo alto ¿ve que Dios quiere oír nuestra voz? ¿quiere oír nuestra oración? Dios quiere oír pero tiene que salir de un corazón que vive conforme a la voluntad de Dios si vivimos si vivimos como Dios quiere Dios nos oirá ¿está el ayuno que yo escogí que de día aflija al hombre su alma e incline su cabeza como junco y que haga cama de silicio y de ceniza llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová o sea que el ayuno es un día agradable para Dios ¿por qué? porque en el día que ayunamos hacemos justicia hacemos misericordia amamos misericordia en el día del ayuno nosotros Dios nos llama a nosotros a ser personas que desatamos soltamos dejamos libre rompemos todo lluvio cuatro cosas el verso 6 lo dice no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados de corazón y que rompáis todo llugo desatar soltar dejar libres y que rompáis todo llugo ¿cómo se hace eso? tomando autoridad en el nombre de Jesús Él lo dijo en el Evangelio de San Lucas os doy potestad de hollar serpiente y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará hecho capítulo 2 recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos por eso por eso que no podemos venir delante del Señor en nuestro ayuno en nuestra oración a hablarle al Señor de nuestro reino si usted tuviera una entrevista con el presidente de la república usted tendría que prepararse para esa entrevista porque no va a hablar estupideces perdone la expresión pero sería estúpido tonto desagradable sin sentido de una persona que no es cabal y decirle presidente pero señor presidente usted sabe que yo no tengo donde acostar a mis niños para dormir pero señor presidente usted sabe que yo no tengo saneamiento en mi casa déjeme decirle que yo fui a una reunión con el intendente de Salto y habían allí 25 pastores y cuando los pastores comenzaron a hablar comenzaron a decir usted podría ponerle asfalto en el pedacito que está frente a mi iglesia por lo menos esa cuadra a nosotros nos favorecería ¿sabe por qué? porque los hermanos cuando vienen los cultos que llueve traen barro en los zapatos una reunión con el intendente con la autoridad máxima que hay acá en la ciudad y ellos se ponen a hablar que los hermanos vienen con los zapatos embarrados y otro estaba pidiendo no podía poner los focos en la luz porque usted sabe que hay mucha oscuridad oh y yo lo miro y le digo que excelencia de pastores que ministros de Dios que palabra de Dios hay en sus corazones nada que hay en sus vidas miseria y pobreza y dan lástima y sabe una cosa que se los dije me permitieron hablar pero eso no me volvieron a invitar y les dije queridos pastores déjenme decirles una cosa dan lástima no me pone un poquito de asfalto acá no me arregla el foco allá ustedes están hablando con el hombre con el number one con el número uno de la ciudad por qué no nos ponemos de acuerdo para orar y atar los principados y las potestades que operan las regiones celestes por qué no rompemos los yugos por qué no soltamos las cargas de opresión por qué no le enseñamos a este hombre a ser un guerrero para presentarse como George Washington se presentaba en la Casa Blanca y su primera media hora era para el Señor para la Biblia y entregaba al país a Dios por qué no le enseñamos a este hombre que cuando venga la intendencia a su casa se arrodille media hora en su alfombra en su sillón y lea la escritura y lea el Salmo 91 y lea el altar de Elías y lea Apocalipsis y vea que hay un juicio que viene y esta ciudad necesita orden y que hay muchas fuerzas vivas en esta ciudad que hay y este hombre necesita poner la cabeza frente y bien alta por qué no le enseñan eso se empujaron conmigo me miran sobre el hombro de reojo dice este es una pelusa en nuestra ropa qué sabe quién es quién nos llamó vinieron aquí a la puerta de mi casa para decirle payares aquí hay 60 iglesias ¿estás seguro que Dios los llamó aquí a salto? ¿estás seguro yo le dije no le tome en cuenta señor no le voy a contestar pero le dije al intendente señor intendente usted hoy está reunido con estos hombres que ellos mismos no se sienten siervos de Dios y se enojaban más conmigo se les veía como conversaban entre ellos y yo le dije al intendente pero a pesar de que ellos no se sienten siervos de Dios a sí mismos son siervos de Dios si usted les toma el pelo a ellos o está buscando votos Dios le va a hacer morder el polvo a usted ¿y sabe por qué me acuerdo de esto? porque ese hombre se burló de los pastores porque nunca le importó nada de Dios y ahora están sacándole los trapitos al sol y ahora lo van a poner a mí no me venga partido blanco colorado o de todos los colores porque a mí no me importa los partidos de quien sea a mí no me preocupa yo no me interesa la política yo les hablo a ellos como Dios manda un siervo que les hable porque aunque hay autoridad en ellos se las tienen porque Dios se las dio y Dios les dio esa autoridad para que no hagan lo que quieran porque Dios se los va a demandar y no hay nadie quien les abra los ojos y les haga ver en el lugar que está si tú crees que fueron los votos que te pusieron yo quiero decirte que es la mano de Dios para que hagan lo que a Dios le agrada nadie no hay gente da vergüenza vergüenza que los pastores no han preparado siervos y siervas para saber qué decir cómo hablar pastores que no se sienten siervos de Dios se sienten siervos del púlpito y de cuatro o cinco y que tienen miedo de decir algo porque a lo mejor se le van pues que se vayan claro que se vayan y yo siempre les digo cuando se vaya aví se mea si le pongo un moño porque la gente cree que uno está comprometido con el dinero que dan yo no estoy comprometido con nadie acá con ninguno de ustedes con el mayor de los respetos yo no estoy comprometido con ninguno de ustedes me vine con una mano otra y otra adelante y el que me sostuvo y me ha guardado y me ha sostenido ha sido Él y cuando mi hija se me murió fue Él quien me resucitó Él me dijo tú tienes tres aquí ¿verdad? tres tres dos hombres y una mujer y entre los tres entran casi treinta y cinco mil pesos ¿verdad? que pesan la economía sí señor se hace mucho solamente con esos tres diez mitos se hace mucha obra muchas cosas lindas dice diles que se corrijan o se vayan oh señor yo no le digo eso y me lo dijo el señor de una forma que me dio a entender o se lo dices o me bajo yo del altar digo no señor tú no te vas de mi lado jamás yo se lo digo y se los dije desde el púlpito se los dije y me invitaron a cenar un día a su casa y se los dije en su casa digo total a Jesús lo invitaron Simón y fulano y me engano le dijo ahora bien Jesús los miró le dijo usted es una manga de hipócritas ¿no? y ya me imagino ¿para qué lo invitar a cenar a este? lo invitaron y nos relaja en nuestra propia casa ¿era así Jesús o no? ¿sí o no? ¿por qué? porque era necesario hablar cosas que cambien el curso de las vidas de ellos que se creían pero solamente se creían pero estaban perdidos realmente estaban perdidos y si no les prendían el foco ellos tenían que darse cuenta que andaban por caminos tenebrosos y se iban a perder y Jesús vino a salvar no a colgarse de la oreja de nadie y me ha sido dura la tarea que han salto y muy dura muy dura porque enfrenté muerte y enfrenté desolación porque mi familia toda me dio la espalda yo digo Señor me dice es el precio hijo es el precio el enemigo te va a pegar donde te duele y tú que vas a hacer en el medio del dolor en el medio del dolor es difícil tomar una decisión de seguir haciendo aquello que te produce dolor es muy difícil por tanto hay que ser guiado dirigido y sostenido por él y tú también en el momento de tomar decisiones que sea el Señor que te diga lo que tienes que hacer no tus emociones no tus sentidos no tus gustos no tus placeres no tus ojos porque cuando te enfrentes con él que le dirás le dirás al Señor yo no lo sabía no me digas que vas a ir a mentirle delante de él te aseguro que cuando vas subiendo te van a encontrar que se te desvía el camino y te van a decir hay mentira en tu corazón tú no puedes entrar a ver al Rey él es santo él es santo y aquí subirá sólo lo que es santo el limpio de manos y de corazón puro el que no ha jurado con engaño ni ha elevado su alma a cosas vanas quien subirá al monte de Jehová y estará en su lugar santo quien entrará por esos palacios quien nosotros no podemos entrar ninguno de los que aquí estamos ninguno de ustedes puede entrar ni yo tampoco a menos que permanezcamos en la sangre de Cristo y la sangre de Cristo debe permanecer manteniéndonos limpio no sea cosa que te limpia y tú te ensucie decir a que está a tu lado chancho te revolcaste en el fango otra vez no puede ser porque que dice la escritura si te limpia el Señor y te revuelcas en el fango porque chancho eres así que si te limpio y te da una oportunidad pues ahí te quedas bajo la sangre del Cordero y la que está tu lado no te cases ni te embarques ni del Señor Jesucristo te aparte por lo tanto crucifica tu carne crucifica tus deseos y búscalo con toda sinceridad al Señor para que sepas realmente su voluntad y no te dejes engañar por tus sentidos no te dejes engañar por tus emociones no te dejes engañar por tus pensamientos no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras ¿a quién hay que desatar? pues claro al que está atado ¿y quién está atada? ¿o atado? ¿no compra senca? ¿no compra remolacha? no me digas que la mete entera en la olla no ¿qué hace? las desata y luego las limpia y luego las hojitas para una fuentecita para hacer boñuelo no me digas que tira las hojas a la remolacha ahí está ¿vio cómo las tira? ¿cómo las va a tirar? las lava y las cocina con la cáscara no me digas que las pela y luego las cocina por eso le queda el agua roja no me digas que tira el agua después ahí está ve que creía que sabía y no sabía en el agua de la remolacha cocina arroz blanco sabroso anaranjado le queda ¿está escuchando o no? oígale no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras personas que están amarradas ligadas déjeme decirle algo la piola con la cual el diablo ata a millones de personas en el mundo uno es con la falta de perdón porque dice si no perdonáis tampoco mi padre os perdonará no han podido perdonar y por lo tanto permanece el pecado sobre esa persona y por lo tanto el Espíritu Santo no puede venir a esa persona ¿están escuchando? la falta de perdón produce amarras al alma de la persona la persona queda amarrada y siempre viene el cumpleaños la Navidad y dice ¿cómo estará pasando el viejete aquel? ¿cómo estará pasando la chancha aquella sin vergüenza? Dios la tenga en la gloria reventó pobrecita reventó y esa persona misma se va con ella para allá abajo por favor hay tanto en el mundo tanta gente ay como quisiera uno abrirles el cerebro y lavárselo con una manguera ay para que piensen distinto y no quieren cambiar iglesia y dicen ah eso es pura palabrería no es palabrería son palabras del maestro él dijo si vosotros no perdonáis tampoco vuestro padre os perdonará y cuánta gente religiosa vive mintiendo padre perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos y no han perdonado nada por eso dice si traes tu ofrenda al altar anda y reconcíliate primero con tu hermano con tu prójimo y luego trae tu ofrenda para que se acepta porque si pones tu ofrenda en el altar y tienes algo contra alguien el señor te entregará el alguacil y no saldrá de ahí porque el alguacil te va a entregar a la cárcel o al carcelero o al atormentador las tres cosas significan lo mismo a la cárcel al carcelero o al atormentador y eso está en la mente está en el espíritu son los demonios y te entrega tienes que perdonar cuando perdonas te desatas de la persona que sucede cuando perdonamos el perdón desata la ligadura se rompe ¿está escuchando? cuando usted de todo corazón va a orar y recuerda lo que pasó y le duele y llora y parece que revive ese problema ese es el momento para tomar la espada del espíritu y romper y decir yo te perdono en el nombre de Jesús casi me destruiste casi me desaparece de la faz de la tierra casi me suicido casi me mato casi no sé me voy abandono todo por este problema pero yo en el nombre de Jesús te perdono yo te perdono y cuando usted perdona algo se quiebra y nunca más vuelve a ser lo mismo usted anda en paz yo te perdono